Estaba cuileando al presidente, pero no sé, sabía mucho. No puedo olvidar, si es eso, me lo mandai, una noche, no sé qué pasa. No, nunca más volviste a ver el sol, nunca despertaste, mi blonda amareli, nunca despertaste, mi blonda amareli. No puedo olvidar, si fueron las pastas, hoy se iría. No, nunca despertaste, mi blonda amareli. No, nunca despertaste, mi blonda amareli. Mi blonda amareli. Mi blonda amareli. Mi blonda amareli. No, nunca despertaste, mi blonda amareli. Mi blonda amareli. ¡Yiii!